No aprenderás a comer en los tacos sin engordar. La insulina es la hormona de almacenamiento. Si comes grasa y proteína, no dispararás esta hormona. La tortilla y la mayoría de los carbohidratos, sí. Así que pide un rollo de queso con tu proteína favorita, come hasta satisfacerte y no engordes. Lo que dice este charlatán es completamente falso. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Procedo a explicarte. Esta recomendación está basada en una hipótesis que ya fue desmentida por la ciencia desde hace muchos años. Anda desactualizado el muchacho. ¡Hey, actualízate! No, la insulina no engorda y los carbohidratos no son los únicos que suben la insulina. De hecho, la proteína también es un potente estimulador de la insulina. Entonces, siguiendo su propia lógica que tonta, no podría comer ningún ingrediente del taco. Nada de queso, carne o tortilla. Entonces, ¿hay que aprender a comer aire o hacer fotosíntesis? ¡Fotosíntesis! ¡Fotosíntesis! Además, gracias a un mar de estudios científicos, al día de hoy sabemos que el metabolismo puede sintetizar y almacenar grasa. Incluso cuando la insulina es baja. Pero también está demostrado que la insulina suprime el apetito. Al ser...